¡Hola, chicas! Bienvenidos una vez más a su canal o página de Facebook. Cuéntenme desde dónde me están mirando. ¡Chicas! El día de hoy les traigo uno de esos videos que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo. Y es que el día de hoy vamos a estar abriendo la cajita del mes de agosto de Voxy Charm. Vamos a ver qué nos mandaron este mes. Bendito Dios que nos llegó, porque ustedes saben que andaban chafiando unos meses, unos meses sí, unos meses no. Pero este mes sí que llegó. Así que si quieren saber qué viene adentro, quédense viendo este video. Y chicas, para las que no saben, Voxy Charm es una cajita de suscripción mensual. Ustedes pagan como $25 o algo por el estilo de dólares y les llegan de 5 a 6 productos de maquillaje, cuidado del cuerpo, cuidado de la piel, cuidado del pelo, dependiendo sus gustos. Ustedes llenan toda una forma. Y bueno, dependiendo lo que ustedes pongan ahí, es lo que les va a llegar. Y para las que no han visto este tipo de videos, bueno, abrimos la cajita, vemos qué viene adentro y tratamos de hacer algún maquillaje. Si es que viene alguna paleta que vamos a hacer changuitos, que sí venga. Y así es como se mira este mes, como todos los meses, ¿verdad? Y vamos a abrirlo. Así es como se mira de adentro, mis chicas. Lo primero, como siempre, hoy se dobló, es la tarjetita. Este es el tema de este mes. Dice spa, camping, sunbat, yoga, slumber. Es algo así como verano, creo. Y dice Voxy Charm. Y aquí en la parte de atrás nos vienen todos los productos que vienen en mi cajita, cuánto cuestan normalmente y demás. Lo primero que miro... ¡Ay, aquí hay otra tarjetita! Voxy Charm. Bueno, no importa esa tarjetita. Les cuento que lo primero que miro es esta cremita. Y les cuento que esta es de la marca de Glam Glow, chicas. Esta es una marca bastante buena. Se vende tanto en Sephora como en Ulta, si no me equivoco. En Ulta no estoy muy segura, pero en Sephora yo sé que sí se vende. Y vamos a ver, Glam Glow dice que es un hidratante, es rico en omega, es para la piel, dice que es muy liviano, es anti-enrojecimiento, trae cannabisativa. ¡Anda pues! Y ayuda a calmar la irritación, rojeces muy visibles. Y además optimiza la barrera de defensa que tenemos aquí en nuestra piel contra las cosas del ambiente y demás. Está formulada con ácido hialurónico, lo cual... El ácido hialurónico es bastante bueno, chicas, para hidratar. Te alivia instantáneamente el estrés en la piel. Tiene un precio de $54 dólares. Yo les voy a ser bien sincera, todos los productos que yo he probado de esta marca han salido bastante buenos, así que esto me emociona muchísimo. $54 dólares vale normalmente y ustedes pagaron $25 por la cajita. Solamente con esta cremita ya a ustedes les están devolviendo esos $25, chicas. Lo segundo que miro aquí es... ¡Wow! Nos enviaron un set de brochas, chicas. Hacía mucho que no nos enviaban brochas y es de la marca de Morphe. Morphe tiene brochas bastante buenas también. Les cuento que este es un set que tiene un precio de $12 dólares y es un set de brochas para los ojos, si no me equivoco. Cuatro piezas, Eyebrash Collection. Muy, muy emocionada de probar estas, chicas. Vamos a ver qué tal. También estoy mirando un bronzer de estética. Esta es una marca que ya se las he mostrado también aquí, tanto en Facebook como en YouTube. Dice que es un sunset bronzer. Tiene un precio de $24 dólares. Vamos a abrirlo. ¡Uy, chicas! Miren, yo no sé si ustedes alcanzan a ver eso, pero esto se ve quebrado, miren. Esto se ve bastante quebradito. Hasta me da miedo sacarlo, se los juro. Porque luego... ¡Uy, sí! Viene súper, 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 miren. Viene un reguero. ¡Híjole! Sí, está totalmente triturado, chicas. Esto se puede arreglar, pero es poniéndole alcohol y no sé qué tanta cosa más. Y no creo que tengo muchas ganas de hacer eso ahorita. ¡Qué mala onda! Si a ustedes, chicas, les llega algo así quebrado, por favor, contacten a la empresa. Les tienen que hacer un reemplazo. Y por último... ¡Oh, oh, oh! Sí nos enviaron una paletita de sombras, chicas. Así que quiere decir que vamos a estar haciendo algún look en estos ojos. Es de la marca de Butter London. Vean, esta marca ya nos la han enviado en varias ocasiones. Y déjenme les digo que sus paletas son buenas, ¿eh? Son súper buenas para difuminar bien fáciles. Miren qué bonita. Es una paletita totalmente neutral. Y miren cómo se mira de adentro. Me gustan las tonalidades, chicas. Me gustan. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver qué tanto podemos... A ver, creo que algo venía... ¡Oh! Yo ya las ando mandando al video que vamos a comenzar. Pero no, chicas. Aquí viene otra cosita. Y dice que es para la ceja. Qué bueno que no me hice la ceja, chicas. Vean. Chicas, este lápiz tiene un precio de $16 dólares. Dice que es de larga duración. Dice también que tiene una punta muy delgadita, la cual te va a permitir como simular cabellitos. Y qué más. Oigan, ¿saben qué? Lo único es que estoy buscándole aquí en la cajita, pero no sé cuál es la tonalidad que me mandaron. No dice ni acá, ni acá. No lo sé, chicas. Esta es de la marca Realer. Nunca la había escuchado, pero vamos a probarla. Ahora sí, chicas. Vamos a poner en acción estas manitas y en acción los productos que nos enviaron. Lo primero que voy a hacer, chicas, es mi ceja. Porque como voy a hacer mis ojos también, voy a poner sombra. Pues ya saben que a mí me gusta primero hacer mi cejita. Uy, súper pigmentado este lápizito, ¿eh? Es seco, pero tiene buena pigmentación. Me han tocado así lapicitos que batallo un poquito más para que pigmenten. Pero este no, ¿eh? Rapidito me dejó la línea. Les digo que es la primera vez que escucho sobre esta marca. Mis chicas, utilizando una de las brochitas que venía en la cajita. Esta es para difuminar. Voy a estar tomando esta sombrita. Se llama Eyjoo. Sí, es un poquitito polvosa. Con esta voy a estar iluminando todo, todo, todo mi párpado. Me aseguro que no haya nada de líneas. Y la voy a estar aplicando así a golpecitos para sellar también el corrector que acabo de poner. Totalmente mate, obviamente. Este sed que nos enviaron, chicas, se presta muchísimo para hacer algo así como un smokey. Entonces, me voy a ir con la misma brocha. Y voy a estar utilizando esta que se llama Simon. Es como un cafecito, pero tiende a verse como grisáceo. Y lo voy a ir aplicando sobre mi cuenca. Ya saben ustedes que a mí me gusta mostrarles maquillajes que ustedes pueden realizar. Que no tengan tanto así, tanta batalla de hacerlos. Yo sé que hay maquillajes súper hermosos, de verdad. Hay personas que son muy talentosas para hacer este tipo de maquillaje tipo Instagram. Yo, chicas, pues no. Yo no soy de esas personas tan talentosas artísticamente. Y a la vez digo, bueno, sí están muy bonitos para una foto, para un video. Pero yo en lo personal, pues no creo que saldría así a una boda con líneas y todo. Pero de verdad que es de admirarse las personas que realizan este tipo de maquillajes. Yo, chicas, necesito, yo creo, demasiadísima práctica para eso. Digan, esta tonalidad está súper bonita para Transition. Yo creo que yo hasta así lo andaba dejando. Me ponía un poco de base de maquillaje, pestañas y vámonos. Es una tonalidad muy, muy linda. Que le queda tanto a muy morenitas como a muy blanquitas. Con la misma brochita, chicas, voy a estar utilizando esta tonalidad café. Y la voy a estar aplicando directo en el huesito. Esta brocha está muy grande para mi párpado, chicas. ¿Se pueden dar cuenta? Muy, muy grande, miren. Qué bonita sombra. Oigan, chicas, discúlpenme por la luz y todo eso. Yo sé que probablemente ahorita no les estoy dando la misma calidad de videos a las que ustedes están acostumbradas. Pero ahorita me estoy adaptando a lo que tengo. Ustedes saben que recientemente me mudé y no tengo todavía mi estudio listo. A pesar de que estoy utilizando las mismas luces, pues no es la misma manera de acomodarlas y demás. No hay tanta luz en este cuarto. Y bueno, estoy trabajando con lo que tengo para poderles traer un poco de contenido y no dejarlas así nada más. Porque pues yo sé que ustedes... ¡Joshy! ¿Qué onda? ¿Por qué no subes video? Y pues es por eso, chicas, porque de verdad que sí se batalla. Y me miro y me miro y me miro y digo, ¡ay, qué fea luz! Probablemente ustedes dirán, ¡no, Yoshi sí se mira bien! Pero no, chicas. Uno cuando es perfeccionista en esta onda, ¡ay, no saben lo difícil, difícil que es! Y chicas, con esta brochita del mismo set de Morphe, me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Billie. Es una sombra completamente satinada y la voy a estar aplicando de aquí de afuera hacia adentro, chicas. Voy a poner un poco de fijador de maquillaje en la... Bueno, primero voy a tomar un poco de sombra. Luego, ya cuando la sombra está ahí, la voy a mojar un poquitito. Y voy a ver si pigmenta un poco más. Sí alcanza a pigmentar, pero como es un poquito oscura, pues casi no resalta, chicas. Con la misma brochita de lengua de gato... ¡Uy! Les quiero mostrar. Voy a poner esta sombrita y la voy a aplicar aquí al inicio para darle un poquitito de luz. Vean si hace diferencia. Como todo el tiempo, algo se me tiene que caer. Chicas, voy a aplicar un poco de delineador porque voy a poner... ¡Ay! Estoy amostiza, ya saben. Voy a estar aplicando este delineador de NYX totalmente mate. Recuerden que voy a tratar de dejarles todos los links. Oigan, este ha sido un problema. Vamos a platicar un poquito mientras me pongo esta cosa. Esto ha sido un problema en mi página de Facebook. Que nadie sabe dónde están los links. Me dicen, ¡Yoshi! O sea, yo les dejo todos los links de los productos que utilizo. Y de repente, el primer comentario que miro, ¿dónde puedo conseguir el delineador? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuál es el delineador que estás utilizando? Y yo me quedo, ¡Wow! A veces hasta les pongo el nombre en pantalla y los links están en el video. Están en el título, chicas. Nada más le dan click y los va a llevar directo a la tienda donde los pueden comprar. Entonces, yo no comprendo cómo es que algunas personas no saben dónde pueden conseguir los productos. O cómo se llaman, si les dejo el nombre, les dejo... O sea, les dejo todo. Pero, chicas, de verdad. Si está en YouTube, va a estar en la cajita de información en el primer comentario. Si está en Facebook, va a estar donde está el título del video. Se los prometo, ahí están los links. Ya padezco, señora frustrada, renegada. Vamos a aplicar un poco de máscara de pestañas. Se dan cuenta, el delineador solamente fue en el... ¡Pam! Fue en el ojo. Le decía así, pues, ni modo que dónde va. No le hice la colita ni nada porque nada más quiero que sea una base para ahorita que ponga mis pestañitas. El rímer que estoy utilizando, chicas, es Better Than Sec. Quiero confesarles que este rímer no me gustaba nada. La primera vez que lo probé, yo dije, no se los recomiendo, no me gusta. En ese entonces, no me gustó, sinceramente. Y después de casi un año de tenerlo ahí, lo volví a utilizar. Le di una segunda oportunidad y, chicas, me gusta muchísimo. Ahorita no les puedo mostrar como que todo lo que hace este rímer porque, pues, yo nada más pongo un poquitito porque les digo, voy a poner pestaña. Pero, chicas, ese rímer está bastante bueno. Les deja la pestaña así como que bien despeinadita, bien larguita y bien gordito. Se hace todo en uno. A mí, al menos, me gusta. Ya con la pestaña puesta, chicas, vamos a dejar un poquitito los ojos y nos vamos a ir con el rostro. Y recuerdan que venía esta cremita, así que vamos a hidratarlo. Oigan, recordé que tenía la sativa, ¿sabe qué? O sea, vamos a terminar bien marihuanas aquí o cómo. Voy a aplicar. Miren, aquí mismo en la tapita viene un poquitito, así que para no meterle los dedos, voy a aplicar en estas partecitas. No trae un olor así súper fuerte. No sé por qué yo pensé que sí iba a oler así bien, bien fuerte, pero no, chicas. Uy. Sí se siente hidratante. Pero se siente más como humectante. No, ya. Ya, ya, ya. Conforme se va añadiendo a la piel, va cambiando su textura. Estoy muy acostumbrada a tener las cremitas que son hidratantes, que en cuanto tocan la piel se siente como el agua que te está entrando a los poros. Uy, pero se siente súper rica, ¿eh? Oigan, sin olvidar, por supuesto, mi cremita para las ojeras. Esta es la de Maracuyá, de la marca de Tarte. Si ustedes están buscando que esas ojeras, que las tienen muy pigmentadas, muy cafezosas, quieren que se les quite, de verdad utilicen este tratamiento, chicas. No es así como que tan, tan, tan barato, tampoco tan caro, pero vale completamente la pena. Y además les dura mucho, mucho, mucho. Yo creo que yo con ese tarrito tengo... ¿Cuánto tendré? ¿El año ya con él o más? Y todavía me queda un poquitito menos de la mitad. Voy a estar aplicando mi base de maquillaje. Ya saben que la que estoy utilizando en este momento es la Born This Way de Too Faced. Este es en el tono Warm Beige. Ya les hice toda una reseña sobre esta base, chicas. Ya les conté por qué me encanta, por qué me gusta tanto y por qué se las recomiendo a todas, vean. Es como si fuera una segunda piel para mí, chicas. De las mejores bases que yo he probado en mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo mejor de todo es que es una base para todo tipo de piel. Piel mixta, piel grasa, piel seca, piel normal. La verdad, tienen que probarla. Chicas, voy a terminar mi cejita. Voy a tratar de hacerla lo más natural posible. No la quiero marcar muchísimo, pero es que recuerden que este lápiz es mega pigmentado. Vean, lo estoy aplicando con la mano súper, súper mega livianita. Y no manchen, está súper padre. Pareciera como que fuera cremoso, pero no, chicas. Tampoco es tan seco, ¿verdad? Es como que un término medio, pero de que tiene una pigmentación, ¡guau! Tenía muchísimo. Les digo, casi todos los lápices que utilizo me gustan mucho, pero sí son demasiado secos. Y a veces batallo para que se note en mi piel. Y vean este, este queda espectacular. Me gusta. ¡Guau! Y chicas, vamos a hacer la parte de abajo de nuestros ojos. Y hay una sombra que se llama Freddy o Freddy. No sé, es esta de aquí. Es entre grisácea y un poco de moradita. La vamos a poner, aunque no sé si vaya a quedar, ¿verdad? Pero bueno, el chiste aquí es utilizar... Oigan, otra vez se me cayó. ¿Qué les dice? Yo tengo manos de trapo. Diosito, ayúdame. Les decía que ya se me marcaron las líneas porque todavía no he sellado mi corrector. Ya sellé el rostro, pero no el corrector. Paso un poquito la brochita o la esponjita, lo que sea que tengan. Y estoy utilizando esta otra de las brochitas que venía en el set. Es también para difuminar, pero es más chiquitita. Con mucho cuidado porque no sé si vaya a ser muy polvosa, chicas. Está muy bonito. Al momento de aplicarlo, se hace casi casi gris. Y voy a tratar de conectar esto con la parte de arriba. Sacudo brochita y ahora sí lo difumino. ¡Wow! Ya no más. Chicas, ¡ay! Lo estoy evitando, pero no. No hay que evitarlo. Voy a poner un poquitito, vean, aquí en la pura línea de las pestañas, esta tonalidad que viene aquí en la paleta es entre gris y negra. No tan negra, se llama Rupert y la voy a estar aplicando con la última brochita que venía en el set y directito, chicas. Les digo así, directo en la línea de las pestañas. ¡Uy! Esta sí tiene mucho fallout. Se está cayendo un poco la sombra, vean, en esta parte de aquí. Así que déjenme lo limpio inmediatamente porque ¡ay! ¡Sí me manchó! Pero no pasa nada. Que no cunda el pánico. Lo bueno que fue, súper, súper poquito. Y lo pude solucionar con la esponjita. Voy a aplicar un poquito más. Esto con la firme intención, chicas, de marcar mucho más el ojo. Y cuando ponga el rímer, bueno, ya saben ustedes que esto se va a mirar mucho más bonito. Voy a tratar de dejar a puro golpecito para que no se haga reguero. Obviamente en este maquillaje falta un poquito de iluminación en el lagrimal. No sé ustedes, pero aquí viene esta sombra de nuevo, esta blanquita. La voy a estar tomando con una brochita de estas de lápiz. Y voy a ver, a lo mejor sí me da un poco de iluminación. La voy a poner aquí en el lagrimal. Y nope, nope. Muy poquitita, no a lo que yo estoy acostumbrado. O sea, acostumbrado. ¿Cuál acostumbrado? Sí me da, sí me da. No voy a decir que no. Pero les digo, no está tan intensa. ¿Y eso qué es? Una sombra shimmering. Shimmer. Me recuerda mucho a varias amigas mías de Wamuchir. Porque muchas me dicen shime. No, no shime. Shime. Dicen shime. Si me están mirando, saben de quiénes hablo. Pero bueno, mis chicas, los ojos ya están terminados. Creo que hemos utilizado todos los productos. Solamente nos falta el bronzer. Pero recuerden que el bronzer viene todo quebrado. Así que déjenme termino de maquillar cositas aquí y allá que me faltan en el rostro. Las dejo con las poses perronas. Y después ya les vengo con mis opiniones finales. Si me gustó, si no me gustó, qué tal vino esta cajita del mes de agosto. Ay, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that says stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. Y sí, casi ese fue el resultado. Espero que les haya gustado las poses perronas. A mí la verdad me gustó. Me gustó el maquillaje. Siento que a pesar de que es bastante como los ojos oscuros, lo podemos utilizar de día y lo podemos utilizar de noche. Cuéntenme, ¿ustedes lo utilizarían de día? Ok, vámonos con la cajita. Y me voy a ir producto por producto, chicas. Voy a empezar con las brochitas. Las brochitas me gustaron mucho, eh. La única brocha que a mí casi no... Que me hubiera gustado que me hubieran mandado otra. Es esta, que es para la ceja o para aplicar la rayita de aquí. No sé, tengo tantas, pero eso es algo mío, chicas. Tengo tantas que ya esta es como que, ay, me hubieran mandado otra. Pero realmente este set de cuatro creo que les va a ayudar muchísimo. Yo no utilicé ninguna de mis brochas, chicas. Utilicé solamente las que venían en el set. Así que creo que les pueden servir muchísimo. Seguimos con el lapicito para cejas. Que déjenme les digo que me gustó mucho, mucho, mucho. Vean cómo me dejó mi ceja bien marcadita. A pesar de que no es un lápiz tan seco como a mí me gusta, me gustó como hizo su performance. Me gustó como delineó y todo. Me gusta cómo dejó la pigmentación y demás. Me gusta el tono que me dieron. Siento que está un poquitito rojo. Quizá lo hubiera querido yo más cenizo. Pero me gusta como me queda. Me estoy mirando aquí en un espejo y siento que sí, se mira bonito. Y sí, la puntita es bien delgadita, chicas. Creo que sí les va a servir para disimular esos cabellitos así falsos. Pero que de lejos ustedes van a parecer así bien peludas. Este me gustó muchísimo. Chicas, el bronzer lamentablemente no lo utilicé. Viene todo quebrado. Y no tengo ganas de repararlo. Pero para nada. Así que, ni modo. Eso es como que lo malo de esta caja. Me voy a ir con la crema, chicas. Esta cremita que es hidratante. Yo creo que yo me doy por bien servida con esta crema, chicas. No les pudiera decir ahorita, wow, me encantó, me fascinó. Porque este tipo de productos los tengo que utilizar más tiempo para yo poderles decirles, no, sí, lo recomiendo. Pero, chicas, así. De primera, primera, primera impresión me gustó cómo se sintió la cara y me gusta que sí me hidrató. Yo luego, luego me doy cuenta cuando una crema me hidrata o cuando de plano no me hace ni más palomas en mi cara. Y esta sí me hidrató. Además, es de una buena marca. Les digo, ya con esto prácticamente nos están pagando los $25 que nosotros pagamos por la cajita. Así que síganme en mis redes sociales, síganme en mi Instagram. Porque seguramente por allá les voy a estar contando en unos 15 días más qué tal me pareció. Y por último, chicas, la paletita. Se me hace una paletita súper bonita. Yo sé que no va a ser del agrado de todas porque esperan paletas grandes que traigan colores y demás. Pero, chicas, ese tipo de paletas son básicas. Son básicas para tenerlas en su kit de maquillaje. Las sacan de cualquiera puro. Son muy buenas, son muy fáciles de difuminar. Y creo que son bastante amigables con ustedes si son principiantes. Así que una paletita de estas creo que les puede servir muchísimo en su kit. Así que, mis chicas, a mí en lo particular me pareció una caja buena. Ahora cuéntenme ustedes cuál fue la variación que a ustedes les llegó. Porque recuerden, esta no es la única cajita que llega. Les pueden llegar otros productos diferentes a los que a mí me llegaron. Cuéntenme, ¿les llegó mejor que a mí? ¿Les llegó peor que a mí? ¿Les llegó igual que a mí? ¿Les gustó el maquillaje? ¿Qué fue lo que no les gustó? Yo voy a estar leyendo todos los comentarios aquí abajito. Les vuelvo a recordar, tengo redes sociales. Vayan a seguirme por allá. Yo desde acá, chicas, les mando un beso. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.